El módulo quinto se titula la responsabilidad social y la empresa creación de valor. Una vez que habéis visto durante estos cuatro módulos anteriores qué es la responsabilidad social y cómo se instrumenta, lo que todos nos preguntamos al llegar a este punto es saber si realmente esta nueva forma de gestión de la empresa añade valor o simplemente es una moda, algo estético que queda bien pero no tiene nada que ver con el fondo del negocio de la empresa. Y la respuesta es simple. Tal como anunciaba la Comisión Europea en el último comunicado después de diez años de reflexión en torno a lo que era la responsabilidad social, de forma muy simple decía que la responsabilidad social corporativa afecta al negocio, al negocio de las compañías, de las organizaciones y tiene que ver sobre todo con el impacto que tienen las actividades, los servicios, los productos que generan estas empresas o estas organizaciones sobre la sociedad. La palabra clave era el impacto. Y ese impacto puede ser positivo o negativo, es lo que los economistas llamamos externalidades, externalidades positivas o negativas. Obviamente positivas pues son la producción de bienes y servicios necesarios para la sociedad, la generación de empleo, la generación de riqueza, pero todos somos conscientes de que hay impactos negativos. Cuando una extractiva o una petrolera trabaja en un terreno y tiene que mover ese terreno, extraer materia prima y de alguna forma impactar en el medio ambiente de la zona en la que está ubicada esa mina o esa proyección, pues tiene un impacto evidente sobre el medio ambiente y también sobre las poblaciones que habitan esas zonas. Cuando una empresa textil, por ejemplo, externaliza la fabricación de sus productos que luego comercializa en nuestro país y tiene que contratar mano de obra en países donde las condiciones laborales no son equivalentes a las que tenemos nosotros en este momento, no hay una seguridad social, no hay una normativa que prevenga los riesgos asociados a la salud laboral, no hay unas normas que indiquen pues cuál es el salario mínimo establecido para garantizar un nivel de vida adecuado, bueno pues esas compañías se exponen a riesgos que tienen que ver con la cadena de aprovisionamiento o que tienen que ver con los aspectos laborales o derechos humanos de las personas que trabajan para ella en una parte de esa cadena de producción. Cuando una empresa trabaja en un país en vía de desarrollo donde la democracia pues no está consolidada, existen determinados problemas de corrupción o incluso pues son regímenes opresivos, los riesgos asociados a la falta de transparencia o incluso a algunas conductas poco no sólo éticas sino ilegales también son riesgos a los que se exponen este tipo de compañías. También aquellas compañías que proporcionan bienes básicos o servicios básicos como la energía, el acceso a la luz, al agua, potable, pues están teniendo una responsabilidad enorme en el contexto en el que están. Bien pues todas estas compañías grandes, pequeñas, medianas, tienen como objetivo la generación de riqueza, generar riqueza pero riqueza neta total, entendida por aquella riqueza positiva descontado esos efectos negativos que decíamos antes o evitando ese tipo de efectos negativos que es la que aporta a la sociedad. Cuando hablamos de riqueza neta total lo veréis en las videoclases, estamos hablando de generación de rentas o excedentes hacia los distintos partícipes de la empresa, los empleados, los accionistas, los proveedores, etcétera, los trabajadores ya he dicho, pero teniendo en cuenta los aspectos positivos como negativos y esa generación de riqueza para todos es el objeto que debe tener una empresa que se guíe por los principios de la responsabilidad social. Es lo que algunos como Porter y Kramer o algunos otros describen como esa creación de valor compartido, generación de riqueza para todos. Es difícil llegar a ese equilibrio y ese equilibrio sólo se consigue si en lugar de hablar de redistribución de riqueza o de rentas hablamos más de generación o aumento de ese valor. En ese punto está la clave de la gestión de la empresa con responsabilidad social, es decir, cómo conseguir crear valor, crear valor para todos. Pues como decía antes gestionando esos riesgos que pueden destruir valor para la sociedad, para el medio ambiente, para los trabajadores, los proveedores que nos suministran esa materia prima o esos bienes que luego distribuimos esa ropa, etcétera. Pero también gestionando oportunidades, oportunidades que nos van a proporcionar nuevas fuentes de ingresos o reducción de costes. Ahí está la clave. Y cada sector tiene sus aspectos de oportunidades y riesgos. No es lo mismo, como antes comentaba, un sector de distribución como lo puede ser un sector extractivo o puede ser un sector de generación y producción de energía. En cualquier caso, la estrategia para generar valor está en la creación de nuevos productos y servicios que vayan diferenciándose de la competencia, como ocurre en cualquier empresa, que vinculen emocionalmente a los grupos de interés, a esos stakeholders, sobre todo a quienes se van a beneficiar de esos productos y servicios, que son los clientes. E innovar, innovar en productos y servicios adaptados a población que a lo mejor no tienen acceso a esos servicios por otras circunstancias, porque no tienen capacidad adquisitiva y entonces hay que diseñar productos adaptados a ellos con un coste menor, pero que proporcionen unos servicios básicos para que ese acceso a la energía o ese acceso al agua o ese acceso a productos básicos alimentarios lo sea en condiciones competitivas, eficientes, pero a un precio asequible a esa población. Por ejemplo, cuando hablamos de las microfinanzas en el mundo financiero, son un ejemplo de diseño de nuevos productos adaptados a una clientela que no tiene acceso habitual a la banca convencional, porque le exigen una serie de garantías de las que esas personas carecen, no tienen una propiedad, no tienen una casa, no tienen unos terrenos que sirvan de garantía e incluso no tienen un empleo estable. Lo único que tienen como garantía es su proyecto empresarial. Bueno, pues bien, esos productos financieros diseñados para esa población que tiene en cuenta no sus garantías reales, sino la garantía del proyecto que quiere acometer esa persona es lo que se llama como innovación social o ejemplo de innovación social ligado a la responsabilidad social. Pero no solo en los productos, también en la cadena de valor, es decir, cómo conseguir que en esa cadena en la que vamos generando valor a través de la producción, distribución de los productos y servicios, mejoramos nuestra productividad. Si somos una empresa que respeta los derechos humanos, que tiene en cuenta las necesidades de sus trabajadores, que les ofrece un entorno estable y atractivo donde trabajar, pues captaremos y retendremos buenos empleados y eso mejorará y redundará en la productividad de estos empleados y, por tanto, en los beneficios de la compañía. Estamos hablando de la redefinición de la cadena de valor, también buscando alternativas para usar más eficientemente los recursos. En estos momentos donde los recursos son escasos, económicos, pero también los recursos energéticos y el impacto que tiene el uso de esos recursos sobre la cuenta de resultados de una compañía es enorme, con una subida importante de los precios y, por tanto, una falta de competitividad, pues el hecho de optimizar esa cadena y utilizar los recursos energéticos de una manera más sostenible, no solo beneficia al medio ambiente, sino también beneficia a la cuenta de resultados. Y lo mismo a la hora de rediseñar, pues esa logística, que muchas veces buscando los espacios o los sitios donde era más fácil a corto plazo producir, nos hemos encontrado que luego había una serie de riesgos, pues riesgos de nacionalizaciones o riesgos reputacionales, porque había un descontrol por parte de la sede de la empresa y de los directivos sobre lo que se estaba haciendo en esos sitios, pues en lugar de acometer producciones mucho más baratas en sitios donde no hay control, es preferible rediseñar la producción y la cadena de logística para acercar más este aprovisionamiento a la zona donde luego se proveen esos servicios y esos productos. También esto, como bien analizan los inversores y los analistas, esto no es una cuestión solo de buena voluntad, los mercados financieros lo valoran y lo valoran en términos de menor coste de capital y mayor acceso a la financiación. Una empresa que gestiona estos riesgos y estas oportunidades, al final, en el medio y largo plazo, tendrá una mayor capacidad de acceso a los mercados financieros, en estos momentos es algo importantísimo y además los accionistas exigirán menos rentabilidad, porque el riesgo es menor, menos rentabilidad, riesgo por invertir en esas compañías, porque controlan la compañía no solo con datos financieros o económicos, sino también con datos extra financieros que tienen que ver con estos aspectos, el buen gobierno, la reputación, el comportamiento con los empleados o el abastecimiento de bienes y servicios de calidad a los clientes, etc. Estamos hablando, por tanto, de aspectos extra financieros, intangibles, que tienen al final que ver mucho con la imagen y la confianza y la buena reputación que tiene la compañía. Y esto, hoy en día, no es un porcentaje pequeño del valor de la empresa en los mercados sin un porcentaje enorme de ese valor, la confianza, la transparencia, la reputación y la buena imagen comercial. Espero que estos aspectos que vais a tratar en este módulo os sean de interés. Hay muchos estudios que reflejan con datos cómo existe correlación entre buena gestión excelente de calidad y con aspecto de responsabilidad social y buena performance económica y financiera, pero hasta aquí yo quiero despertaros ese interés por lo que vais a comenzar a ver en este módulo. Muchas gracias.